La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, presidió por separado las ceremonias de graduación de las preparatorias 2 de octubre y la regional Simón Bolívar, como madrina de la generación 2022-2023, le deseó mucho éxito en su egreso y después en su vida universitaria a los estudiantes que concluyeron su preparatoria. Estoy muy orgullosa de que sean una generación diferente, de que sean una generación que enfrentó muchos retos, que enfrentó muchos problemas, pero que están aquí porque supieron salir adelante.